¡Ja, ja! ¡Hola amigos! ¿A dónde van a ir? ¡Oh! ¡Nos gustaría ir al parque! Bueno, yo podría llevarlo. ¡Súbanse! Las ruedas del taxi girando van, girando van, girando van. Las ruedas del taxi girando van por la ciudad. ¡Me beben tres bananas, por favor! ¡A la tienda de mascotas, por favor! ¡Tengo amigos que visitar! La bocina del taxi hace pip, 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 pip. La bocina del taxi hace pip, pip, pip por la ciudad. ¡Aquí estamos! ¡Será una banana, por favor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias a usted! ¡A la tienda de miel, por favor! ¡Con gusto! El conductor del taxi dice sí, con gusto. ¡Sí, con gusto! ¡Sí, con gusto! El conductor del taxi dice sí, con gusto. ¡Por la ciudad! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Hola, Alex! ¿Te importa si me subo? ¡Para nada! Los limpio parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpio parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad ¡Ya llegamos! ¡Me beben cinco bananas! ¡Por favor! ¡Oye, esas son muchas bananas! Las ruedas del taxi girando van, girando van, girando van Las ruedas del taxi girando van por la ciudad ¡Por la ciudad! ¡Me beben diez bananas, por favor! ¡Nunca antes he estado en un tren! ¡En serio! Pues entonces, esto será una aventura, Lily ¡Voy a portarme como mono! ¡Será mejor que te portes muy bien, joven! ¡Ahora no harás travesuras, Charlie! ¡Sí, mami! Subamos al tren ¡En algún lugar, Alex ama el viaje, Charlie ama jugar, Lily ama los chuchus y de ruedas girar! ¡Qué perfecto día! ¡Está por comenzar! ¡Sí! ¡Oh, chicos! Subamos al tren ¡Por las vías se va! ¡Mira el paisaje allá! ¡Tengo una máscara! Subamos al tren ¡Por las vías andar! ¡Chuchu tiene ritmo! ¡Oyelo decir! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Miren! ¡Hay alguien conduciendo el tren! ¡Él es el conductor! ¡Me gusta esa palabra! Conduce bien el tren ¡Que suele resoplar! ¡Sus ruidos divertidos! ¡Son wu, wu, chuca, blu! Me encanta que salga vapor ¡A mí por la ventana ver! ¡Viajar con mis muñecas! ¡Los voy a sorprender! ¡Charlie, compórtate! Subamos al tren ¡Por las vías se va! ¡Mira el paisaje allá! ¡Oigan! ¡Tengo una máscara! Subamos al tren ¡Por las vías andar! ¡Chuchu tiene ritmo! ¡Oyelo decir! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Un día perfecto para un viaje en tren! ¡Vamos por las vías del tren! ¡Vean todo el verdor! ¡Qué bonita vista! ¡Como en una revista! ¡Así es! ¡Cuando acabe el viaje queremos decir! ¡Gracias, conductor! ¡El mejor día fue hoy! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Subamos al tren Por las vías se va ¡Mira el paisaje allá! ¡Les gusta mi máscara! Subamos al tren Por las vías andar Chuchu tiene ritmo Chuchu tiene ritmo ¡Oyelo decir! ¡Chu, chu, chu, chu! Chuchu se va ¡Eso fue divertido, chuchu, 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 chuchu! ¡Horra, hurra, hurra! ¡Es el camión de helados! ¡Sí! ¡Yo ya sé lo que quiero! ¡Quiero una doble banana split! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sabíamos! Las ruedas del camión de helados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de helados giran Por la ciudad Bien, niños, veamos quién quiere helado Tomaré un helado de naranja bañado en chocolate con leche, por favor ¡Oh, sí, claro! Las campanas del camión hacen ring y ding, ding Ring y ding, ding, ring y ding, ding Las campanas del camión hacen ring y ding, ding Por la ciudad ¡Hey, hey! ¿Podría darme un banana split, por favor? ¡Ja, ja! Y para mí, un sándwich de helado ¡Sí! ¡De inmediato! ¡Oh, sí, hey, hey! ¿Qué pasa con mi banana split? El conductor del camión dice ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! El conductor del camión dice ¡Vamos ya! ¡Por la ciudad! ¡Oye! ¡Y mi banana split! ¡Dime, Charlie! ¿Qué puedo dar? ¡Ja! ¡Mi banana split! ¡Oh, y creo que me gustarían dos cucharadas de chocolate! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! La canción del camión dice Do-li-do-li-doo, do-li-do-li-doo, do-li-do-li-do-li-doo La canción del camión dice Do-li-do-li-do-li-doo, por la ciudad ¡Oye! ¿Qué pasa con mi banana split? ¡Oh, cielo, Charlie! ¿Cómo pudimos olvidarnos de ti? Pues lo hicieron y tengo hambre ¡Ay, lo siento, Charlie! ¡Aquí tienes! La bocina del camión hace Tu-tu-tu-tu, tut-tu-tu, tut-tu-tu La bocina del camión hace Tu-tu-tu, por la ciudad Las ruedas del camión de helados giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de helados giran por la ciudad Bueno, estoy listo para otro Banan Splix doble ¡Charlie! Antes de la calle cruzar, ambos lados deben mirar A la derecha, a la izquierda y el verde esperar Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, avanzo yo Voy, voy, voy Antes de cruzar, sostente muy bien Si siempre acompañado vas, ese es un buen plan ¡Excelente! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, avanzo yo Voy, voy, voy Si el amarillo ves, no intentes cruzar Detente, espera, que muy pronto el verde se pondrá ¡Súper! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Si tú ves a alguien que necesita cruzar ya Ayúdalo a pasar con amabilidad ¡Sí! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Las ruedas de camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por la ciudad El conductor del camión dice cinturón Cinturón, cinturón El conductor del camión dice cinturón Por la ciudad Los niños del camión hacen bompeti bom Bompeti bom, bompeti bom Los niños del camión hacen bompeti bom Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por la ciudad La música del camión suena tralala Tralala, tralala La música del camión suena tralala Por la ciudad Las puertas del camión se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del camión se abren y cierran Por la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Bonitas ruedas Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua Un bote Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el bosque Un venado ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el árbol Un nido ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago Un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil